El Congreso consideramos que es un buen momento para reflexionar sobre un hecho histórico, es nuestra historia reciente y es importante hacerlo con sus protagonistas. Rosa Bartra es una de ellas, ella fue congresista por el Partido Fuerza Popular, presidenta de la Comisión de Constitución que tuvo a cargo estas reformas políticas que luego de un año también se han cristalizado, pero también era una de las más fuertes opositoras al gobierno de Martín Vizcarra. Ella se encuentra con nosotros esta tarde, señora Bartra, muy buenas tardes, ¿cómo se encuentra? Buenas tardes. Hola, hola Mabel, Renato, muy buenas tardes y muy buenas tardes a todo el Perú. Después de un año, señora Bartra, yo le pregunto, ¿hubiese hecho las cosas de manera diferente usted como congresista? Cuando se tienen posiciones principistas, y las mías siempre fueron, el estricto apego a la democracia, soy profundamente demócrata y el respeto irrestricto a la Constitución, habría seguido defendiendo lo mismo. Combatir embates autoritarios, combatir además lo que entonces eran sospechas de actos de corrupción, pero creo que ahora a nadie le cabe duda de los grandes actos de corrupción que tiene plagado este gobierno. Yo definitivamente volvería a defender la Constitución, volvería a defender la separación de poderes, volvería a cuestionar que no se sirva al pueblo si no hay intereses subalternos. Ahora, pero algo de esa actuación fue incluso, no sé si mal vista o mal evaluada por el que entonces era su partido, o el movimiento en el que usted estaba adscrito a Fuerza Popular, y por otra parte, no sé si usted participaba de la sospecha o la especulación de que el presidente Vizcarra disolvía aquel Congreso para favorecerse con la configuración de uno nuevo, y hemos visto en los últimos meses que ha ocurrido todo lo contrario. ¿Qué piensa de eso, de cómo se ha comportado el nuevo Congreso respecto del anterior? Primero, todos los proyectos de ley que fueron debatidos en la Comisión de Constitución, yo tuve el honor de presidirla en dos periodos consecutivos, salieron por votaciones de altísimo consenso, que creo que es algo que se ha olvidado. Todos los proyectos de ley que se debatieron y que se debatían ampliamente, que se convocaba a los mejores para escucharlos, y luego de profundos debates y de muchísimo trabajo, terminaban convertidos en proyectos de ley que merecían votaciones históricamente altas, y consensos en todas las bancadas, de todos los colores políticos. Cierto es que siempre hay discrepancias, pero fue el consenso el que primó, y eso es algo que se ha desdibujado y se ha contado diferente a lo largo del tiempo. Y también es cierto, Renato, y creo que la historia está allí para ser contada, más allá de las pasiones y los pareceres y las percepciones, que el embate autoritario que el señor Martín Vizcarra... Perdón. El embate autoritario que el señor Martín Vizcarra... Sí. Sí, ¿le escuchamos? Ya no le escuchamos. Ahora no le escuchamos. En breve vamos a retomar la comunicación. Hasta el momento la ex congresista Rosa Bartra la tiene bien claro, ¿no? Si volviéramos ya después de un año, después de toda esta reflexión, si volviéramos a vivir ese momento, ella haría exactamente lo mismo y califica de autoritaria esta decisión del presidente de la República de disolver el Congreso. ¿La tenemos a la congresista? No, en segundos. En ese momento era congresista, no solamente era congresista de Fuerza Popular, sino uno de los rostros más visibles de Fuerza Popular, partido del cual después se desvinculó. Ahora sí estamos, me parece, con la ex congresista Rosa Bartra. Le escuchamos, ex congresista. Gracias. Le estaba diciendo entonces que las votaciones fueron, en muchos casos, por unanimidad y, en la mayor parte de los casos, por una amplia mayoría, por la izquierda, por los partidos de centro, por todas las bancadas que se conformaron ya hacia el final del periodo. Y para nadie es desconocido que el señor Vizcarra tuvo embates autoritarios desde el inicio, sus cuestiones de confianza y los proyectos de ley, incluso de reforma constitucional que él los presentaba, para que se respeten sus esencias. Es decir, quería impedir el trabajo del Parlamento para que se haga lo que su voluntad mandaba. Ahora, la historia va a tener en un futuro varias lecturas, ¿no? Bajo su lectura, bajo su interpretación, Fuerza Popular no fue una mayoría obstruccionista. ¿También no tuvo estos rasgos de imponer bajo la fuerza sus posiciones? Mabel, entonces, regreso a lo que acabo de decir. Primero, tomando sus palabras, pueden haber diversas lecturas, pero la verdad es una sola, y la verdad se señala los hechos y a la evidencia. Y la evidencia le va a decir a usted que los proyectos que se aprobaron, y voy a hablar acá de mi gestión, que se aprobaron durante mi gestión como presidente de la Comisión de Constitución, merecieron la aprobación de todas las bancadas o de la mayoría de ellas. Entonces, no se puede hablar de ninguna manera de la imposición de Fuerza Popular, no desde la comisión que yo presidí, de ninguna manera. Y como le digo, eso es evidencia, es táctico. Se puede recorrer al debate, a la votación, y los hechos están allí y van a seguir siendo los mismos ahora o dentro de 10 años. Ahora, pero algo se pudo hacer, digamos, si es que retrocedemos en el tiempo, porque este también es un ejercicio un poco especulativo. Así es. Estamos hablando de la disolución de aquel Congreso. ¿Pudo no haberse disuelto aquel Congreso? ¿Pudo haberse llegado a algún tipo de acuerdo? ¿En qué momento se rompió la posibilidad de negociación entre aquel legislativo y el ejecutivo? Para usted, señora Bartra. Yo creo que desde que el señor Vizcarra asumió que el poder lo quería por sí y para sí. Yo creo que desde que el señor Vizcarra asumió que él gobernaba para sus amigos y que no debería tener ningún cuestionamiento, desde que él no comprendió que en un Estado de derecho, que en una democracia como la nuestra, en un Estado republicano, en una república que garantiza la separación de poderes, él tiene que comprender que está sujeto al control político del Parlamento. Él no lo comprendió y creo que no lo ha comprendido. Entonces, el modo de operar del señor Vizcarra sigue siendo exactamente el mismo. El procedimiento es el mismo. Siendo eso posiblemente cierto, ¿no reconocería algún error, algún exceso de aquel Congreso? Porque, digamos, toda crisis tiene dos protagonistas, dos tensiones. Entonces, ¿usted reconocería un año más tarde con la posibilidad que da la perspectiva del tiempo? ¿Reconocería algún exceso de aquel Congreso en el que usted participó? A ver, el señor Vizcarra siempre enarboló un tema de interés general para echarle la culpa a los adversarios o a un tercero, siempre. Nunca asumió él la responsabilidad del jefe de Estado. Es más, ni siquiera se reconoce como tal. O sea, usa a un gran sector de la prensa para destruir a ese adversario, a ese enemigo, a veces cierto, a veces ficticio, pero no avanza nada. Entonces, en perspectiva, porque el mecanismo, insisto, y quería cerrar la idea, Renato, sigue siendo exactamente el mismo. El señor Vizcarra sigue confrontando para no trabajar. Sigue usando la misma estrategia. Entonces, en perspectiva, creo que el Congreso debió haber defendido más la democracia. Debió haber defendido sus fueros. Si el señor Vizcarra cerró el Congreso para impedir que se eligieran los miembros del Tribunal Constitucional, ¿por qué no se han elegido hasta el día de hoy o por qué siguen pidiendo lo mismo? Señora Bartra, nos queda poco tiempo y tengo un par de preguntas que quisiera que me las resuelva en muy poquito, en muy breve. Primero, a usted, la historia documentada nos dice que la decisión del presidente de la República fue constitucional. Ya lo dijo el Tribunal Constitucional, está documentada, como le digo. A usted le sigue pareciendo un golpe de Estado, por un lado, y por el otro lado le pregunto. ¿Usted se está preparando para participar en la contienda del 2021? Yo me ratifico en que el cierre del Congreso fue inconstitucional. El Tribunal Constitucional, es cierto, lo ha validado por una ajustada mayoría. Es contra cuatro. En otras épocas también vimos lo mismo. Y creo que la historia en el tiempo va a poner a cada quien en el lugar que le corresponde. Se lo dejamos al tiempo y a la serenidad que nos da la perspectiva, como decía Renato, algunas veces más pronto, otras veces más tarde, pero estoy segura que la verdad se va a conocer. Yo hago política desde que tengo uso de razón, desde que tengo uso de razón, literalmente. La hago desde el pueblo, desde mi esencia, desde mi origen, soy profundamente demócrata. Y creo que debemos aportar desde el espacio en el que estamos para forjar ese Perú grande y de oportunidad. Le hago la pregunta más directa. ¿Va a candidatear en alguna plancha como congresista? Bueno, como congresista ya no puede, pero va en alguna plancha. No se puede. Yo creo en la militancia, creo en la pertenencia y creo en la coherencia. Y esos principios quedarían completamente desatendidos si es que uno a última hora ocupa un espacio. Bueno, vamos a interpretar eso como un interés, por lo menos de la señora Bartra, de estar muy pendiente de lo que va a ocurrir en la política. Pendiente sí, postulándonos. Postulándonos. Muy bien, pendiente sí, postulándonos. Ok, no va a postular. Nos quedamos con esa frase. Muchas gracias, señora Rosa Bartra. Son las 6 con 31 minutos. Hacemos una pausa y regresamos en un instante para seguir repasando. Porque es importante hacer memoria, es importante recordar, es importante poner los puntos sobre la CIA respecto de lo que pasó, no en esta tensión congreso ejecutivo, Mabel, sino lo que nos pasó como país, que me parece que siempre hay una lección que sacar de esa experiencia. Hacemos un corte y regresamos en un instante.